A veces parece que la suerte no está de nuestro lado, pero cuando lo impensable ocurre, te sorprendería descubrir lo afortunadas que podrían ser unas personas. Desde caídas libres nauseabundas hasta locos accidentes climáticos, aquí están algunas de las personas más afortunadas que sobrevivieron a lo imposible. Número 10. Natalia Pasternak. Una tarde de verano de junio de 2015, Natalia Pasternak, de 55 años y su amiga de 80, Valentina Gorodetskaya, caminaban por el bosque siberiano recolectando savia de abedul, sin saber que este era un viaje del que tal vez nunca hubieran regresado. El par sin saber se había cruzado en el camino de un enorme oso pardo que se dirigió directamente hacia el perro de Valentina antes de centrar su atención en la madre de dos hijos, Natalia. Después de intentar separar al animal salvaje de su amiga golpeándolo con un palo, Valentina corrió a buscar ayuda, dejando a Natalia enfrentando las fauces de la muerte. Durante el súplico de una hora, el oso asumió que su presa ahora mutilada estaba finalmente muerta y comenzó a enterrar a Natalia con tierra y hojas para comérsela más tarde. Finalmente la policía llegó a la escena y notó que la mujer parcialmente expuesta todavía respiraba, y sin otra opción, le dispararon al oso y desenterraron a Natalia, quien luego se recuperó por completo en el hospital. A pesar de ser enterrada viva y con la intención de ser la próxima comida de un oso pardo, Natalia Pasternak vivió para contar la aterradora historia e incluso publicó una actualización en sus redes sociales con la leyenda La Vida es Hermosa. Número 9. Phineas Gage. El caso de Phineas Gage es literalmente alucinante. El 13 de septiembre de 1848, Gage, que entonces tenía 25 años, estaba trabajando como capataz de un equipo que preparaba un ferrocarril cerca de Cavendish, Vermont, cuando ocurrió el desastre. Estaba usando una barra de apisonamiento de hierro para empaquetar pólvora explosiva en un agujero cuando la pólvora detonó repentinamente y envió la varilla de 43 pulgadas de largo y 1.25 pulgadas de diámetro hacia arriba. La varilla penetró en la mejilla izquierda de Gage, atravesó su cerebro y salió por la parte posterior de su cráneo, donde aterrizó a 24.3 metros de distancia. Sorprendentemente, Gage pudo caminar hacia un carrito cercano para alertar a un compañero de trabajo que lo llevó rápidamente a un médico, donde el médico se sorprendió al encontrar a su paciente consciente y capaz de comunicarse. A pesar de perder la vista en su ojo izquierdo, Gage pudo salir de su casa en un mes e incluso pudo contar exactamente cuándo y cómo ocurre el accidente. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los más cercanos a él notaron que algo estaba mal. Su carácter educado había sido reemplazado por una agresión inaudita y una falta de decoro social. Familiares y amigos afirmaron que ya no era el mismo. Estudios realizados en el 2012 concluyeron que la lesión había destruido alrededor del 11% de la materia blanca en el lóbulo frontal de Gage y el 4% de su corteza cerebral, provocando un daño irreversible a su procesamiento racional. Hasta el día de hoy, Gage se ha recordado como uno de los pacientes más famosos de la neurociencia. 8. Casey Wagner Dicen que los rayos nunca caen dos veces, pero un hombre aprendió por las malas que las frases famosas no siempre deben tomarse como un hecho. En octubre de 2013, Casey Wagner, de 31 años, asistió a un evento anual todoterreno de St. Joe, Texas, llamado Ratnecks with Paychecks, cuando las nubes de tormenta comenzaron a llegar. Mientras esperaba que un amigo regresara del baño, Wagner buscó refugio debajo de un árbol, un error que le costaría muy caro. Para cuando notó chispas eléctricas que se astillaban del tronco del árbol, ya era demasiado tarde. Casey fue repentinamente alcanzado por un rayo y antes de que pudiera golpear el suelo, un segundo rayo golpeó su bota de trabajo enviando electricidad a través de su cuerpo. Afortunadamente, una enfermera que pasaba corrió en su ayuda y lo mantuvo consciente mientras esperaban que los paramédicos llegaran al sitio. Sorprendentemente, después de solo una noche en observación, Casey fue liberado sin lesiones importantes y los médicos afirmaron que era un milagro viviente. Las posibilidades de ser alcanzadas por un rayo en Estados Unidos son de alrededor de uno en 750 mil, por lo que Casey Wagner tuvo una suerte increíble de sobrevivir a un golpe doble. Una cosa es segura, durante mal tiempo, no creo que descanse debajo de un árbol. Número 7. Sun Bora. En agosto de 2018, un hombre superó todos sus pronósticos al sobrevivir cuatro días en la jungla de Camboya sin comida, agua ni medios de escape. Y mencioné que estaba encajado entre dos rocas gigantes. Sun Bora, de 28 años, estaba recorriendo la jungla montañosa de Chakri, en la provincia noroccidental de Baranburg, en busca de excrementos de murciélago o guano para vender como fertilizante valioso cuando su antorcha cayó en un pequeño hueco rocoso. Agachándose para recuperarlo, Bora resbaló y cayó en la estrecha grieta entre el terreno rocoso de abajo, donde quedó atrapado en la pared rocosa durante cuatro agonizantes días. Finalmente, su hermano preocupado lo descubrió y alertó a las autoridades, quienes tomaron este increíble foto desde arriba antes de comenzar una minuciosa operación para liberar al hombre. 200 rescatistas tardaron alrededor de 10 horas en cortar las partes de la roca que lo habían atrapado antes de que lo llevaran al hospital provincial para recuperarse. Desde entonces, el jefe de la policía de Camboya ha declarado que la montaña Chakri está prohibida para escalar y a pesar de estar peligrosamente débil poco después de la terrible experiencia, Sun Bora afortunadamente ha recuperado la salud, lo que lo convierte en un hombre increíblemente afortunado. Número 6. Christine McKenzie. El paracaidismo es emocionante para algunos, pero para muchos la idea de caer por el cielo es una pesadilla total, incluso cuando hay un paracaídas involucrado. Cuando Christine McKenzie de 23 años de edad se preparó para su salto número 102 en paracaídas en agosto de 2004, no tenía idea de que sería diferente de sus otros intentos exitosos. Como una paracaidista experimentada, McKenzie estaba tranquila cuando comenzó su descenso de 3.352.8 metros, hasta que llegó el momento de prepararse para el aterrizaje y su paracaídas no se abrió. Tratando de no entrar en pánico, tiró del cable de su paracaídas de emergencia, pero las líneas se enredaron y se precipitó hacia el suelo en una caída libre de 45 segundos antes de estrellarse contra un conjunto de cables eléctricos. Al absorber la mayor parte de la energía de su caída, las líneas eléctricas le habían salvado la vida a McKenzie, y cuando ingresó en el hospital solo sufrió una fractura de pelvis. La instructora de paracaidismo, Vanna Gulliver, se asombró al encontrarla con vida y afirmó que un mal funcionamiento de paracaídas de reserva es básicamente inaudito. A pesar de su terrible experiencia, McKenzie incluso anunció desde su cama de hospital que estaba decidido a saltar de nuevo. Número 5. Greg Rasmussen. Greg Rasmussen es un conservacionista de animales que se acercó demasiado para sentirse cómodo con algunos de los depredadores más feroces en la selva africana en 2003. Rasmussen había abordado su avión monomotor sobre el Parque Nacional Huayna en Zimbabue en busca de rinocerontes en peligro de extinción cuando perdió el control durante vientos intensos y se estrelló contra las llanuras debajo. Después de darse cuenta rápidamente de que se había roto ambas piernas, Rasmussen pudo arrastrarse a un árbol cercano para buscar refugio, pero su pesadilla estaba lejos de terminar. El impacto había desactivado su radio, por lo que las llamadas de emergencia no se escucharon y pronto se dio cuenta de que tendría que esperar en el desierto. Vulnerable y expuesto, Rasmussen se convirtió en una comida fácil y atractiva para depredadores cercanos, y cuando buitres comenzaron a dar vueltas, una estampida de elefantes se dirigió hacia los restos. Pensando rápido, Rasmussen golpeó el casco de aluminio de su avión con un palo que los asustó, y repitió el mismo truco después de identificar la llamada escalofriante de una leona que se acercaba al anochecer. Después de sobrevivir a la noche y defenderse de una hiena hambrienta, con su Rasmussen tamborileando fue encontrado y rescatado, y aunque después de 100 operaciones algo de uso se restauró en sus piernas, ahora es 3 pulgadas más bajo. Número 4. Truman Duncan. Llegar a ser conocido como el hombre milagroso no es tarea fácil, pero Truman Duncan, de 40 años, definitivamente merece ese título después de sobrevivir a ser gordado a la mitad. En junio de 2006, Truman estaba trabajando en Greenberg Rail Services en Cleburne, Texas, cuando se cayó entre un par de vagones de carga en movimiento y se encontró luchando por su vida. Después de colgarse del auto durante 20 segundos, Truman quedó atrapado debajo de las ruedas que soportaban 9,071.8 kilos de peso muerto, lo que lo arrastró 15.2 metros antes de cortarlo a través del hueso de la pelvis. Milagrosamente, Truman permaneció consciente e incluso se comunicó con el 911 antes de esperar 45 minutos para que los paramédicos lo ubicaran en la enorme estación de ferrocarril. La pérdida de sangre había enviado a su cuerpo un modo de conservación crucial, y sus órganos vitales como su corazón, pulmones, hígado y un riñón permanecieron intactos. Después de 23 cirugías durante 4 meses, Truman, que ahora usó una silla de ruedas, volvió a estar completamente activo e incluso ha regresado a trabajar en la oficina en la misma estación de ferrocarril. Número 3. Anna Bogenhol En 1999, la cirujana ortopédica sueca Anna Bogenhol y su historia médica cuando fue revivida de una manera sorprendente, después de morir congelada unas 24 horas antes. Bogenhol, que entonces tenía 29 años, había estado esquiando con colegas en la cordillera de Schill, en Noruega, cuando perdió el control durante un descenso empinado y cayó sobre un arroyo helado debajo. Luego se abrió un agujero debajo de su cuerpo tragándose la cabeza primero y atrapándola bajo 20 centímetros de hielo sin forma de escapar, y cuando sus amigos la encontraron e intentaron sacarla, solo sus pies y esquís estaban sobre el hielo. Después de 40 minutos de respiración superficial, usando una pequeña bolsa de aire, la temperatura corporal de Anna alcanzó un número asombrosamente bajo de 13.70 grados centígrados y entró en paro circulatorio. Para cuando los rescatistas la desenterraron, había estado bajo el hielo helado durante 80 minutos, y cuando la trasladaron en el avión al hospital, indudablemente llevaba dos horas clínicamente muerta. Después de esfuerzos desesperados por recalentar su sangre, el corazón de Anna se reinició milagrosamente 24 horas después de su caída inicial, y después de más de un año, pudo moverse nuevamente. Los médicos creen que el frío extremo ralentizó su metabolismo y provocó que el cerebro requiriera menos oxígeno, y ahora se practica hipotermia inducida en pacientes críticos para prolongar la ventana necesaria para salvar vidas. Número 2. Ron Hunt. Puede parecer poco probable que el sujeto de una radiografía como esta pueda salir con vida, pero un hombre increíblemente afortunado ha vivido para contarlo. El 15 de agosto de 2003, el trabajador de la construcción, Ron Hunt, estaba trabajando en la subdivisión de Tahoe Donner en Truckee, California, cuando un percance casi le cuesta la vida. Hunt estaba perforando por encima de su cabeza mientras estaba de pie en una escalera de 1.8 metros cuando empujó demasiado fuerte tratando de perforar un agujero que hizo que la escalera se tambaleara. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Hunt siguió el procedimiento de seguridad estándar, arrojando el taladro de un lado, pero la herramienta eléctrica no cayó lo suficientemente lejos, y aterrizó de frente en la broca de 18 pulgadas de largo y 1.5 pulgadas de diámetro. La herramienta le ensartó la cabeza entrando en su ojo derecho y saliendo alrededor de 6 pulgadas por el costado de su cráneo, pero milagrosamente empujó su cerebro a un lado evitando el daño cerebral, parálisis y probable muerte. Los especialistas inicialmente planearon cortar la broca, pero decidieron desenroscarla efectivamente, y Hunt se recuperó de sus heridas en poco menos de un mes. A pesar de perder un ojo y sufrir una fractura de cráneo, Hunt salió relativamente ileso, y su salud cognitiva ha resultado más notable que el curioso caso de Phineas Gage. Antes de continuar, mire esta increíble captura con la cámara del casco que muestra el momento en que el motociclista Taylor Smith dio una voltereta en el aire y de alguna manera aterriza de pie después de ser atropellado por un auto a alta velocidad cuando regresaba del trabajo a casa. El extraordinario evento tuvo lugar en San Francisco en 2015, cuando el automóvil salió de la nada después de pasarse un semáforo en rojo en una intersección y golpeó al señor Smith de lado. La motocicleta personalizada Daytona 675-2011 se destruyó en un instante, pero afortunadamente el propio Smith llevaba todo el equipo de protección correcto. Smith solo sufrió pequeños hematomas y se sorprendió al encontrarse de pie. Probablemente también salvó la vida de los peatones que cruzaban por el lado derecho de la calle. Número 1. Afortunado escape de troncos. Si alguna vez has visto Destino Final 2, recordarás esta escena aterradora, pero tu miedo a las catástrofes anormales relacionadas con los camiones madereros puede que no sea tan irracional después de ver esta foto. En octubre de 2019, un automovilista en Georgia tuvo un escape increíblemente afortunado después de que su Nissan's Terra 2003 fuera empalado por troncos de adelante hacia atrás. El conductor anónimo se inclinaba para recoger una taza de café que se había caído cuando chocó por detrás con un camión maderero en la parte delantera, lo que envió hasta 14 árboles talados rompiendo el parabrisas y saliendo por el otro extremo. La escena puede parecer una trampa mortal definitiva, pero afortunadamente el conductor salió con solo heridas leves porque su asiento no estaba en posición vertical en el momento del impacto. Los bomberos cortaron la masa de troncos antes de rescatar al hombre en unos 10 a 15 minutos, y el director se sorprendió al descubrir que su cabeza había terminado en un agujero del tamaño perfecto para protegerlo de los troncos. Esta persona necesita comprar un billete de lotería con este tipo de suerte. Entonces, ¿cuál de estas personas te pareció la más afortunada? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.